¡Viva el cementerio! ¡Hay todos los gritos en el canto! ¡Y ahora tengo que llenar todos tus muertos! ¡Ayer me compró la droga de la abuela! ¡Me vendieron cualquiera! ¡Levanté la tela! ¡Encima era el gato! ¡Me dijo que era abuela! ¡Venieron la vela! ¡Que era de tu abuela! ¡Me la luna abuela! ¡La luna abuela! ¡Mala como tu abuela! ¡La luna abuela! ¡Mala como tu abuela! ¡La luna abuela! ¡Mala como tu 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 abuela! Gracias.